Bueno, ahora andamos caronao, ah, yeah, ah Buh, 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 buh Coronao, coronao Pa' to' lado con los ojos colorao Coronao, coronao Pa' to' lado con los ojos colorao Le dimos top, nos pusimos no Yo voy por to' ready pa'l millón Me prendo un fail, le caí más de dos Y son del Buh, guachiname, boh Ahora quieren grabar en mi sala Y no estuvo ni uno en la mala Ahora dueño de la feria americana Ahora contamos sin bajar la persiana De la quina pa'l salón de la fama Decían que no y les explotamos la cara Facturando más de seis mil por semana Una puta distinta cada mañana Coronao, coronao Pa' to' lado con los ojos colorao Colorao, coronao Pa' to' lado con los ojos colorao Como Pablo sin frontera al rey Esperando a que se mueva el game El diablo está allá afuera, break Está montando en primera flame Ellos no pueden lucirse como esto se luce cuando te lo cruces, men Y si no ves futuro, no dudo que lo vean cuando las luces punten Aunque apunten, no llegan al ten Ellos no ven y dicen fuck them Apuesten que esto es un va y ven Van y vienen los billetes a cien Nos metimos dentro de la red Cuatro días, viaje al top ten Para que entren todos a la red Y ahora nosotros somos la red Ranchos míos mueven aquí Tiki-taka mueve como hamacas por to' la latriz Estamos plenos sin los frenos que queremos, money cheap Tormenta de billetes en el club, lo hacemos porque sí Retrastado por el league Retrastado porque el agua estaba en cara, sube mil Veces mil, siempre un heel Tratando de meter su nariz en medio de mi Pero yo con medicina y enfoque siempre en G Siempre G, Chili, Willy, Willy, Wonga Tengo esto que le da bronca Ellos duermen, ellos ronca Yo tengo el más vacío, compa Llevo a tu nena de compa Maquillaje, jean y blusa Rolándome uno mientras ignoro todas tus excusas Coronao, ey Coronao Pa' todos lados con los ojos colorao Coloradoo, coronao Pa' todos lados con los ojos colorao Ey, ey, ey